Fue una fecha complicada, queríamos terminar la carrera, poder andar lo más adelante posible, pero no contábamos de que en un salto se golpeó el auto por abajo, el chupador de aceite se rompió y nos quedamos sin presión de aceite. Esto fue en los entrenamientos y automáticamente el motor quedó un poquito dañado para las clasificaciones, los entrenamientos del día sábado. Me encanta, quería disfrutarlo, por eso es mi amargura, pero ya pensando en el año 2019, así que ya es parte del olvido, tratando de el 2019 llegar al Motor Show muy fuerte y sacarnos esta espina que nos dejó. Bueno, la verdad que correr un Grupo R y sobre todo un 5 no estaba dentro de mi conocimiento, fue realmente espectacular. Lo único negativo en las fechas es que no llegué al final producto de accidente, producto de alguna rotura de algo, pero en general súper contento, tuvimos un podio en Curicó, en tercer lugar, eso lo proyecté durante principios de año, cuando fui a hablar con Mitsubishi. Así que contento, lo único, la última fecha del Motor Show que me dejó esa espinita, pero eso me da más fuerza para poder trabajar más duro para el año que vivo.